...y de la jugada en general de pelota quieta en la que Rey es un especialista. Así va a formar el equipo de Ceperino Bencomo. Renny Vega estará en el arco. Alexander González, José Manuel Rey Franklin Lucena y Eder Pérez, el cuarteto de defensores. Pájaro Vera y Edgar Jiménez, los dos volantes de marca. Jesús Gómez irá como volante por la derecha. Peluche González como volante por la izquierda. Darigo Figueroa va a ser el enganche. Luis Carlos Cabezas, el colombiano, la referencia en ataque en el 4-2-3-1. El equipo sobre planos que hoy proclamó Petare en el sorteo de cancha y pelota. Así va a formar Petare. Alan Liebeskin en el arco. Juan Pablo Villarrevuel. Marcelo Maidana, Andrés Sánchez y Ardín Márquez, los cuatro hombres del fondo. Gianfranco Di Giulio y Vladimir Pomponio Morales, el doble cinco. Evelio Hernández y Félix Cáceres, los volantes más avanzados. Alex Sinterra y Renato Arevalo. La dupla de atacantes en el 4-4-2 que hoy planteará el técnico Eduardo Zaragoza. Y el principal Rafael Molina indica el comienzo del partido. Caracas Petare recibe a Alexander González. Muy tirado Alexander González en labores ofensivas. Aquí aparece también la pulga Gómez. Va a encarar bien la pulga con túnel. El centro que viene abajo termina sacándola bien. Termina ganándola bien. Otra vez Félix Cáceres se acomoda ahora Pomponio Morales. En el medio con Evelio. Evelio que la cuelga en el área. Y dos hombres solos del Petare. No lo marcaban. Aquí está José Manuel Rey con el servicio al área. Termina sacando Maidana en corto. La recupera la pulga. Sacó el remate cruzado ahora. Félix Cáceres le queda Darío. Abajo le pegó. Evelio que bien desmarcado ahora a Di Giulio. Sobre el costado derecho termina ganando la Sinisterra. A ver si mete el centro Sinisterra. Centro atrás. Ahí está el primero. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! El Petare abre el marcador Evelio Hernández. ¿Qué pasa el de Alex Sinisterra? El colombiano se desprende sobre el costado derecho. Pase de la muerte y aparece Super Ratón. Camisa número 10. Para poner el primero del partido, Caracasero. Petare 1. Evelio Hernández. Notable jugada de Sinisterra. Apareciendo a espaldas de Eder Pérez. Encaró a Rey. Levantó la mirada. Llegaba destapado Evelio Hernández para rematar, para definir y poner el 1 a 0 para un petare. Atención de pierna derecha. ¡Ala sacó Liebeskin! ¡Bolo Liebeskin! ¡Bien pelota! Eder Pérez por el medio. Di Julio, Evelio. Evelio, Di Julio la deja pasar bien Sinisterra. Aquí está Sinisterra dentro del área. Le pegó Sinisterra cruzado. Félix Cáceres se siente un poco más cómodo. ¡Uy, atención! Le quedó la Pantera a Sinisterra. ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Renivega. Márquez, el peluche controla. Pasó Alexander González. Entrega para el Pájaro Vera. En la frontal levantó la cabeza. Metió el centro para cabeza. Apareció Darío. Alexander González con el centro al área. Buscaba Luis Carlos Cabezas. ¡Qué bien Andrés Sánchez! El remate. ¡Oh! De media distancia le pegó Edgar Jiménez. Frontal. Ahí va Eder Pérez de pierna zurda por encima. Termina quitándose dos, tres. Ahí va Darío. La tiene bien Darío Figueroa que abrió para el costado, para la pulga. No puede. Armín. Aquí llegó el del empate de Caracas. ¡Abajo! Derribado. Y hay penal. A ver, a ver, a ver. Adelantado. No. Hay mano de Peluche González. Se reencuentra con el gol después de una lesión. Norman Cabrera está ganando Trujillano. Un gol por cero. Pero aquí aparecía el Peluche González. El riñido. Di Julio. Buena pelota que termina sacando a Rapetales. Va Félix Cáceres en cara. Se acomoda para la zurda. A ver si saca el latigazo. Contra José Manuel Rey. Que enganche. Le hizo de pierna derecha colocado. No es la buena. Figueroa. Buena pelota abierta ahora para Eder Pérez. Enganchó bien Eder. Levantó la cabeza. El centro que viene a ras de piso. La tiene la pulga. Sacó el remate. La pulga muy frontada. Con sus tres cambios. Con la entrada. A ver qué buena pelota le quedó a cabeza. El choque fue. Y Eder Pérez. A ver qué señala Guarín. Qué señala Guarín. Qué señala Guarín. Penal. Penal y expulsión. Y expulsión. Penal y expulsión. Era último hombre según interpreta el señor Rafael Guarín. Hay penal a favor de Caracas Fútbol Club. Yo quisiera ver la repetición por lo siguiente. El penal no lo discuto en lo absoluto. Ahí está la salida de Líbez. Pero sí la expulsión. Hay penal sin duda. Porque hay falta del arquero ante la entrada de cabezas. Y aquí se trata de una situación manifiesta de gol. El penal es clarísimo. Ahora, para mí la expulsión no es por la jugada de último recurso. Porque venían dos defensores. Sino por la violencia de la falta. A ver, y no hay cambios. La falta. 24 Sánchez. Sería Andrés Sánchez. Andrés Sánchez es quien va a encargarse de los tres palos. De tratar de tapar el penal cuando empieza a llover nuevamente. Detrás de la pelota va Figueroa 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Y la palo de una y gol! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí. De Caracas Fútbol Club lo hace. Joseph Martínez la había parado. Andrés Sánchez el rebote lo recoge. El recién ingresado Joseph Martínez ya nota el empate para Caracas Fútbol Club. 1 a 1 en el marcador. Lo de Sánchez es descomunal. Adivinando la intención del ejecutor y yendo sobre su palo izquierdo. Como central al lado de Maidana. Di Julio como lateral derecho. Si el terreno de juego estaba malo. La pulga abrió ahora para Darío. Darío que recoge sobre el costado derecho. Aquí está. Caracas lo quiere ganar. Se metió en el área. ¡Darío! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Lo hace Luis Carlos Cabezas. El de irse arriba para Caracas Fútbol Club. Gran pase sobre el costado derecho. Llegó Luis Carlos Cabezas para notar el de la diferencia. Caracas 2. Petare 1. Luis Carlos Cabezas. Con velocidad de ejecución. Darío Figueroa que cayó sobre la derecha. Anticipa muy bien Cabezas. Que aprovecha la posición del arquero. Ahí está Cabezas muy bien anticipándose a su marcador por la espalda. Maidana. Y al arquero en su movimiento por delante. En gran momento también el colombiano. Es un infierno el estadio olímpico. Aquí va Rey. Abierto. Se acomoda para pegarle. Perfil derecho. Abrió completo ahora para Reijel Márquez. Se metió Reijel. Enganchó Reijel. Pelota atrás. Ahora Di Julio. ¡Al palo! Al traveseño. El remate de Julio. La tiene Feliz Cáceres. Ahora con Ebelio. Ebelio dentro del área. ¡Ay, penal! ¡Penal para el Petare! ¡Penal para el Petare, Ebelio! ¡Hizo uno de magia en el área! Si a este partido le faltaba algo de épica. Petare se la está poniendo toda. En una cancha complicada, difícil. Andó un rival que lo arrinconaba. Mostró reacción. Y genera esta jugada. Aquí está. Recibe Cáceres. Y Ebelio... Sí, sí, claro que sí. Yo sí lo veo penal, ¿eh? De Alexander González. Estaba enfrente Guarín. ¡Ahí va Ebelio! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Del Petare de penal lo hace Ebelio Hernández. A la derecha. El remate a la izquierda de Reni Vega. Se lanzó bien Reni. No llegó. Empató Petare 2 a 2. Una ejecución perfecta la de Ebelio Hernández. Que fue sobre el palo izquierdo de Reni Vega. Adivina la intención el arquero del Caracas. Pero no le alcanza para llegar a esta pelota muy bien colocada. Por el número 10 de Deportivo Petare. A la derecha. A ver, aquí puede llegar el tercero. El de la victoria para Caracas. Va José Manuel Rey. Pelota elevada. Buscó el taca machado. Le quedó la pulga de primera. ¡Darío! De media vuelta. Se atravesó. Cualquiera de los dos lados en cualquier momento. Aquí está Darío. Metió la pelota en el área. El cabezazo de Rey atrás. Hacía que había infracción. Carga de José Manuel Rey. ¡Eso de la pelota en el área. ¿Cuál sería el problema? ¡Eso es el problema! ¡Compa! Gracias.